¡Suscríbete! ¡Sigue levantando el límite! ¡Sigue levantando el retórico! ¡Toda fecha! ¡Van a comandar! ¡Otra de caña en el domenita! ¡El travieso se lo llega! ¡Con el que ha caído sus piernas! ¡Buen sentado en los nuevos retórico! ¡Están cayendo las de plástico! ¡Están cayendo los cabezones! ¡Aquí se va a retretar la queda! ¡El muchacho ya sacó lo más complicado! ¡Ahora toca bajarse del toro! ¡Momento de peligro! ¡Momento de sustencio! ¡La hora de bajarse del toro! ¡Y ahí se va a bajarse! ¡Se va a bajar! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Mientemente ni se siente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Machas, vayas! ¡Machas! ¡Aquí se detiene! ¡Me puso al cielo de mando! ¡Venga, aquí sale! ¡Esta campeona es! ¡Aquí sale! ¡Alecín! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Al que le dijo! ¡Encontra la moto! ¡Vaya, vaya! ¡Que de rica delito! ¡Aprete el lechín! ¡Aprete! ¡Se juega! ¡Se queda! ¡Aprete el hijo! ¡Aprete el juega! ¡Vaya, vaya! ¡Pendilla el jirete! ¡Pendilla el jirete! ¡Venga, los cabezales! ¡Venga, regresa! ¡Venga, regresa el muchacho! ¡Anda peñendo! ¡Anda peñendo! ¡Que no anda mal! ¡Malado! ¡Vaya, se baja! ¡El turno será 30! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Va a salir! ¡Va a salir de todo! ¡Va a salir el jirete! ¡Y tuve! ¡No pasa nada! ¡Esta un tonto! ¡Y tuve! ¡Va a salir de toda esta capaña! ¡Empieza la manca del diablo! ¡Aquí viene! ¡Anda peñe a salir el centro! ¡Vaya, vaya el trono! ¡Ale ritmo! ¡Ale ritmo! ¡Atombrante! ¡No está que llengan! ¡Aiga! ¡Dáño el centro! ¡Venga! ¡Panera! ¡Mucha! ¡Santos ya! ¡Ale ganamos límites! ¡Panamente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!